me la será habitante del sector salen específicamente nos encontramos en la curva donde se ha convertido en un basurero que estamos haciendo hoy hoy en día nos tomamos la tarea de que los ciudadanos y ciudadanas de este sector bueno arduamente trabajo conjunto con la alcaldía el el alcalde rafael paredes y la comunidad en sí hemos trabajado durante uno dos o tres días para que esto no sea botadero de basura los ciudadanos y ciudadanas de jerusalén estamos cansados de que gentes alrededores nuestros urbanizaciones voten la basura en este sector ya basta por eso se hace un trabajo a través del apoyo de máquina con el acompañamiento de uno de los vecinos con el acompañamiento de la coordinación que se hace con este curso va y verdad específicamente el apoyo que nos da nuestro alcalde rafael paredes para la limpieza de este pequeño sector que tenemos hoy en día esto es un trabajo de comunidad este es un trabajo de todos y por eso que nosotros estamos aquí presentes los voceros principales del nuevo consejo comunal estamos aquí arduamente coordinados con todas estas instituciones con todos estos organismos para que tengamos una mejor una mejor marina una mejor urbanización en el sector muchas gracias